El caso Snickers, como la marca de chocolatinas, gestionó una importante crisis de reputación surgida de un anuncio televisivo. Bueno, la verdad es que creo que este vídeo era súper necesario porque es un tema muy de tendencia, un tema de crisis reputacional que ha pasado nada hace solamente unos días y que he estado siguiendo, por supuestísimo, porque todo lo que sea crisis de reputación me entusiasma y que me encantaría comentar con vosotros para analizar cómo lo han estado gestionando, cuáles han podido ser sus principales errores y, bajo mi punto de vista, qué se podría haber hecho mejor. Bueno, ¿os apetece venir a este viaje? Pues venga, 3, 2, 1, ¡empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Sara Pellicer, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el canal en el que, como os estaba diciendo, quiero analizar el caso de Snickers, de la marca de chocolatinas y sus muy polémicos anuncios. En concreto, el que hizo saltar por los aires toda la reputación de la marca fue el que se hizo con un famoso influencer que se llama Alex Ngibaja, que, bueno, la verdad es que es bastante representativo del colectivo LGTB. Entonces, en el anuncio, que me fastidia, pero no os lo puedo enseñar porque ya se ha retirado, lo que os he mostrado era a Alex Ngibaja pidiendo, en un chiringuito, un zumo de naranja, un super zumito de naranja, bueno, con su forma peculiar de expresarse. Entonces, el camarero lo que le ofrece en realidad es una chocolatina, ¿vale? Un helado de Snickers. Y entonces, al ofrecérselo, porrún, cambia a una versión, pues, a otro hombre, ¿vale? Totalmente masculino, un hombre muy masculino. Y le pregunta al camarero, ¿mejor? Y contesta el hombre, sí, mejor. Y el eslogan era algo así como, no eres el mismo con hambre. Entonces, fue un mensaje como que molestó muchísimo a la audiencia en general. O sea, no solamente al colectivo LGTB, sino en general. Porque es como, ah, o sea, que la primera versión, la mucho más femenina, es peor que la mega masculina. Me tengo que sentir mejor cuando soy mega masculino. En fin, que fuera de esto, eso es un poco lo que molestó. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero lo cierto es que supuso un total crisis para la marca. Porque Twitter, que para estas cosas es rapidísimo, rapidísimo, empezó una campaña muy fuerte de, bueno, de mensajes hacia la marca, quejándose de este mensaje que se estaba dando. De aquí, aquí empezó la gestión de la crisis, ¿vale? De Snickers. Y entonces, ahora os voy a comentar un poco cuáles fueron los principales fallos que yo he visto en esta campaña y que creo que se podría haber mejorado. Yo quería compartiros un anuncio de Snickers para mostraros que es una campaña que no es original de España, que viene de Estados Unidos, que llevan muchos años haciendo diferentes anuncios de Snickers con el mismo eslogan. No eres tú cuando tienes hambre, en este caso, you and you're hungry, pero YouTube me la ha bloqueado porque estaba compartiendo un vídeo con derechos. Así que os enseño algunas imágenes de anuncios de Snickers con este eslogan de Estados Unidos. El que yo os estaba enseñando era este de Mr. Bean, ¿vale? Que se le ve luchando con unos samuráis y, bueno, después de comerse la chocolatina se convierte en samurái, ¿verdad? O tenemos este de Rose de las chicas de oro, que también es como un deportista y, en realidad, pues cuando se come la chocolatina, pues deja de ser una ancianita adorable y se come la chocolatina. Hay, a ver si encuentro alguna otra versión con Liza Minnelli, con Aretha Franklin... O sea que es un anuncio que viene con este mismo eslogan desde hace muchos años en Estados Unidos. Así que no, no es original, ¿vale?, de España, sino que lo único que se ha hecho ha sido traer esa campaña aquí y adaptarla. En el anuncio, si visteis algo de la campaña, este que estamos viendo ahora, el de Alex Guibaja, era uno en concreto, era un anuncio en concreto, pero ya, por desgracia, lo han retirado aquí en su Instagram oficial también y en su canal de YouTube también, por lo tanto no lo podemos ver. Había otro con Carmen Lomana, mucho más gracioso, en el que Carmen Lomana, por si no la conocéis, es una persona de la, bueno, no sé, de la sociedad española se podría decir, bueno, considerada una mujer bastante pija y entonces aparece quejándose mucho, ¿no? Oye, ¿pero dónde está el aire acondicionado? Pero si estás en un chiringuito, ¿por qué te quejas el aire acondicionado, no? Entonces, como con unas quejas así muy... Y entonces le dan el sneakers y vuelve a ser, pues, una chica jovencita y dicen, mejor, sí, mejor. Pero porque era como una exageración de un personaje que se estaba como quejando mucho, de cosas que no tenían mucho sentido, vale, pues tiene su gracia. Había otra versión del anuncio que era con un chico, bueno, popular que se llama El Cejas, ¿no? Que también, pues, le daban con una pelota, un poco de forma inintencionada y entonces él se quejaba, ¡ala, pelotito! ¡ala, pelotito! ¡ala, pelotito! ¡ala, la pelotito! ¡ala, la pelotita! Y entonces le daban el sneakers, nuevamente se cambiaba por otra persona, pues, mucho más calmada, ¿vale? Bueno, son graciosos y efectivamente se entiende muy bien el mensaje, ¿vale? El mensaje que no se entiende para nada es este de Alex Gibahan, que lo que pretenden es quitarle a esta persona, pues, su forma de ser, como digo, mucho más femenina. Se está hablando muchísimo de las palabras que más se ha repetido, la de plumofobia, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como quitarle esa parte femenina y convertirla en una parte mucho más masculina. Ahí es donde ha estado el error. Pues bien, como vemos, no es una campaña original creada en España, sino que es una campaña que se creó en Estados Unidos y que por primera vez se traía a España. La encargada de hacerlo, esta agencia, BBDO, ¿vale? Contrapunto BBDO. ¿Unos recién llegados? Para nada. Y esto explica todavía menos cómo han podido llegar, o cómo ha podido llegar a ocurrir esto, ¿no? Es bastante curioso. Bueno, son los encargados de hacer anuncios de loterías y apuestas del Estado, o sea, sí, los de las Loterías de Navidad, por ejemplo, que imaginaros, ¿no? Todo el exitazo que tienen siempre. Anuncios para Lidl, Correos, Annex, Litoral, Naturgico, Lacao, en fin, que son una pedazo de agencia absolutamente increíble. ¿La culpa es de la agencia? Bajo mi punto de vista, no. El cliente siempre tiene la última palabra sobre esto, siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, para mi entender, se han podido equivocar, han podido hacer un anuncio que no... Bueno, es que además yo creo que tenían que saberlo, ¿no? Creo que es fácil, fácil adivinar que algo así podía pasar. Me parece de una mente tan inocente creer que algo así no podría ocurrir, que sinceramente, pues, me extraña, me extraña muchísimo, ¿no? Pero bueno, no sé cuál es la razón. Lo que sí es que, como digo, la agencia no es la última responsable, por lo tanto, ni en su página web ni en sus redes sociales hay ninguna alusión a lo ocurrido. Ellos son la agencia encargada, pero ellos no tienen, ¿no? El problema o la responsabilidad final. Ahora que como agencia han podido tener alguna repercusión negativa, pues casi seguro, ¿no? Casi seguro. Afortunadamente, todo su trabajo previo, pues, mira, para esto sirve, ¿no? Haber trabajado muy bien durante todo este tiempo, que un fallo así, pues probablemente no les afecte demasiado, pero sinceramente, a mí me extraña tanto que algo así haya podido salir de una agencia así. Pero bueno, a veces es que estas cosas, uff, lo que te piden los clientes, los que los clientes quieren, etc. Bueno, muchas veces las agencias simplemente son las encargadas de llevarlo a cabo, ¿no? Incluso puede ser que les advirtieran, o sea, es que esto sí que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos este comunicado oficial de Snickers, ¿vale? ¿Dónde se dice esto? Vale. Esto es el 5 de agosto. La campaña, esto es curioso, pero esto pasa mucho. La campaña se lanzó a finales de julio, pero no fue hasta el 4 o 5 de agosto, en que, pum, todo empezó a estallar. Y todas las, bueno, pues un montón de personas empezaron a darse cuenta de que este anuncio no vale, no les parecía bien, no contaba cosas que parecen muy del siglo XXI. Y el 5 de agosto, Snickers retiró no solo la campaña de Alex Guibaja, sino las otras dos también, ¿vale? Ya pues un poco por precaución. Bien, desde la parte de la comunicación de crisis, ¿retirar las campañas es correcto? Correctísimo, ¿vale? Correctísimo. Lo que sí creo que es tarde, porque si tú lanzas a finales de julio, tú tienes que estar ya monitorizando desde ese primer día. ¿Que el aluvión grande de críticas comenzó entre el 4 y el 5 de agosto? Sí, ¿vale? Y entonces sí que es verdad que desde entonces se tomó una decisión rápida. Pero si tú estás monitorizando desde un principio, puedes empezar a ver cómo el ambiente se está caldeando y cómo se te está complicando el tema. Entonces, en este caso, yo hubiera actuado antes a través de la monitorización. Tienes que ser consciente, si lanzas una campaña así, de que puede generar polémica. Entonces, si eres consciente, tienes que tener creado ya un plan anti-riesgo. En mi caso, si yo hubiera hecho esto, el plan anti-riesgo hubiera sido nunca publicar esta campaña. Lo tengo claro. Las otras dos no hubieran generado ningún problema. Yo, si pienso en un plan anti-riesgo, nunca hubiera publicado esta campaña. ¿Vale? Nunca. ¿Que yo no tengo el poder de decidir y que deciden publicarla? Vale, pues rápidamente planteo un plan anti-crisis. Rápido, rápido, rápido. Eso significa que voy a estar monitorizándolo todo. O sea, cada red social, cada mención que puedan hacer, cada tal, para tener al minuto cada reacción y poder rápidamente no actuar. Entonces, si estoy pensando en rápidamente actuar, si va a haber quejas, que es que además es lo más probable, que es que yo no, pues yo tampoco, yo desde mi perspectiva, como digo, comunicación de crisis, nunca hubiera preparado este comunicado. Nunca. Os lo leo. Desde la marca Snickers nos tomamos los derechos de igualdad e inclusión muy en serio y creemos que cualquier persona tiene el derecho de mostrarse tal y como es. Haciendo referencia totalmente a que se estaba diciendo, bueno, tú no tienes que ser así, tú no tienes que ser tan femenino, tú no tienes que tener tanta pluma. Entonces ellos dicen, no, no. Nos tomamos muy en serio y creemos que cualquier persona tiene el derecho de mostrarse tal y como es. Por ello, desde Snickers queremos pedir disculpas por el malentendido que haya podido causar nuestra nueva campaña publicitaria. Aquí está la clave del horror de este comunicado. Voy a seguir leyendo y luego vuelvo, pero las palabras el malentendido han sido mucho peor todavía que el anuncio. En ningún momento se ha pretendido estigmatizar ni ofender a ninguna persona ni colectivo. En esta campaña en concreto se buscaba transmitir de una manera simpática y desenfadada. Voy a enseñarlas también, simpática y desenfadada. Que el hambre puede hacer cambiar tu carácter. De nuevo lamentamos cualquier malentendido y con el fin de evitar propagar un mensaje que puede ser malinterpretado, voy a volver aquí, ¿vale? Malinterpretado. Procedemos inmediatamente a eliminar la campaña. Vale. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Empezamos por malentendido. Si tú dices que esto es un malentendido, directamente estás culpando a las interpretaciones que está haciendo el público, ¿vale? Nunca culpes a la gente que está recibiendo un mensaje. O sea, si tú estás haciendo un comunicado para pedir disculpas, no puedes darle la vuelta y culpar a los consumidores de este anuncio, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si tú dices que ha sido un malentendido, estás diciendo que, no, hombre, el mensaje no, que no queríamos decir eso, ¿no? Realmente. Bueno. Luego voy aquí a una manera simpática y desenfadada. Aquí llegamos a un punto en el que la gente está sintiendo que lo estás tratando como si fuera tonto, ¿no? Un poco. O sea, se buscaba transmitir de una manera simpática y desenfadada. Uf. Bueno, a mí sí, me ha dado un poco esa impresión, ¿no? De me estás haciendo sentir un poco tonto. Y por último, he señalado aquí, ¿no? Mal interpretado. Ay, el mensaje se ha podido mal interpretar. No, el mensaje es clarísimo. O sea, no hay ninguna mal interpretación en este mensaje. El mensaje es súper claro. Para mí el error es este comunicado. O sea, tú podías haber salido muchísimo mejor si hubieras reconocido que el mensaje no cumplía con vuestra, no sé, ¿no? Un poco con vuestra manera de comunicar y que sentíais muchísimo el error que, vamos, que en realidad no pensáis así y que ha sido un error totalmente y que lo sentís muchísimo y que apoyéis al colectivo. Ahora, decir que ha sido un malentendido, que se ha podido mal interpretar, madre mía, madre mía. Un mensaje que puede ser mal interpretado. Entonces, no. Fatal. El comunicado creo que es el gran problema de toda esta crisis. Ya no es el anuncio en sí que si hubiera habido un plan anti-riesgo nunca se hubiera publicado, sino que ya que, bueno, se ha publicado el anuncio, para mí el gran error de esta gestión de crisis es el comunicado. Y que este comunicado siga aquí colgado ya más todavía. Esto había, ¿cuántos mensajes he visto? Desde el móvil lo veía, como 6.000 respuestas. Unas 6.000 respuestas desde el 5 de agosto a este mensaje, en el que, por supuesto, pues, increíble, ¿no? O sea, todos son... Todos son mensajes diciendo que cómo es esto de mal interpretar, o en fin, súper mal, muy mal. Claro, estamos leyendo, ¿no? Me encanta cuando se pide disculpas, pero solo un poquito. Responsabilizando también al público por entenderlo mal, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo ha salido por ahí. Y hay que ser cafre para presentar este tipo de proyecto, pero más cafre aún para probarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Vamos, fatal, muy mal. Este comunicado ha sido, bueno, terrible. Entonces, a nivel de reputación de marca, mal, mal gestionado desde el principio. Se ha querido traer a España un tipo de campaña que se hace en Estados Unidos con mucho éxito, pero muy bien llevada. No se ha sabido traer bien, encima se estaba culpando al usuario, en fin, nada. Un desastre total de gestión. Y de momento, esta es la última publicación como vemos que hay en sus redes sociales, ¿vale? Desde el 5 de agosto. Este vídeo lo estoy grabando a 17 de agosto. No hay nada más. Normalmente publicaban un poquito más a menudo, ¿vale? Tampoco es que fuera una barbaridad la periodicidad, pero bueno, del 14 de julio, y tenemos una del 11 de julio, una del 7 de julio, en fin, que más o menos cada cuatro días aproximadamente, ¿vale? Había una publicación, cada tres o cuatro días, y llevamos desde el 5 sin publicaciones. Y no me extraña, no me extraña, porque a mantener ahora un perfil bajo de la marca puede ser una acción muy interesante. Si intentan seguir ahora mismo con su tono comunicativo va a ser complicado que funcione, ¿vale? Porque tiene un tono comunicativo como muy de humor e incluso en algunas, pues un poco con ironía, ¿no? En algunas de sus publicaciones utilizan un poquito la ironía. Entonces, es complicado ahora mismo volver a trabajar con esa ironía después de lo que ha pasado. Por lo tanto, me imagino que están ahora mismo todo el equipo de comunicación de Sneakers España, que pertenece a la empresa Mars, bueno, pues viendo un poco hacia dónde siguen y cómo siguen, pero no pueden tardar tampoco mucho más. Es decir, este comunicado es del día 5, estamos a 17, han pasado 12 días sin ninguna comunicación. Tener un perfil bajo es interesante en estos casos, pero va a llegar un momento en el que van a tener que publicar algo, ¿no? Y veremos a ver pues hacia dónde salen, que esto también puede ser muy, muy, muy interesante. Así que, en fin, este es el caso Sneakers y esta es la forma en la que han gestionado su comunicación. Bueno, pues ya habéis visto, así fue como ocurrió. Esta es la historia de la gestión de la crisis de reputación de Sneakers. Me encantaría leer en comentarios qué opináis sobre este tema, qué opináis de los anuncios y de cómo lo gestionó la marca. Si lo hubíais hecho de otra manera, lo hubierais hecho así, o qué ideas, si os ocurren, que podíais haber implementado vosotros para, si no, evitar la crisis una vez que ha llegado, cómo solventarla de la forma más rápida. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un poco y sobre todo que hayáis reflexionado sobre la importancia de trabajar súper bien la comunicación de una forma global. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os suscribáis al canal si todavía no pertenecéis y si le dais un like, pues yo soy súper feliz. Un besito y hasta el próximo vídeo.